Se acaparon las palabras pa' explicar esto que siento Las brasas se consumen en mis brazos y te abrazo, cierto Fuerte porque estamos inertes y te paso, te beso Constante porque somos flachazo y flechazo Tardo va y nos vemos parto, en un cohete hasta la luna Y se siente que somos viejos en un pacto Como estrellas jóvenes, como gacelas Brincando alto, brincando alto Corriendo en un mundo que nada espera Ni de ti, ni de mi, toma tu boca, nada a la mera Es el mundo que elegí de cualquier manera Lo honro sin banderas, lo vivo sin fronteras Lo camino hasta la meta y la meta se repite Está completa en mi terra y más en esta libreta Hay libretos que no esperan, actores incompletos En una trama verdadera, en una trama verdadera En este mundo tan bestia y suave, libre y lobo Solo necesitamos lumbre y lodo Cumbre y humo, árbol y lago Un beso, te quiero Tú y yo y el fuego para siempre no es extraño Que nos encontremos a través de los milenios Tú y yo y el fuego para siempre no es extraño Que el universo conspire para vernos Agradeceré todas las lunas que tú estás conmigo Agradeceré tenerte en mi cama y abrazarte fuerte Agradeceré la elección de perderme contigo Agradeceré descansar mi oído sobre tu ombligo Descansar mi oído sobre tu ombligo Se acabaron las palabras, voy a explicar esto que siento Las brasas se consumen en mis brazos y te abrazo, cierto Fuerte porque estamos inertes y de paso te beso Constante porque somos flechazo y flechazo Tardo, va y nos vemos parto En un cohete hasta la luna Y se siente que somos viejos En un pacto como estrellas Jóvenes como caselas Brincando alto, brincando alto Corriendo en un mundo que nada espera Ni de ti, ni de mí Toma tu boca, nada a la mera Es el mundo que elegí de cualquier manera Lo honro sin bandera Lo vivo sin frontera Lo camino hasta la meta Y la meta se repite, está completa Emite rimas en esta libreta Hay libretos que no esperan Actores incompletos En una trama verdadera En una trama verdadera En este mundo tan bestia y suave Libre y lobo Solo necesitamos lumbre y lodo Cumbre y humo Árbol y lago En este mundo tan bestia y suave Libre y lobo Solo necesitamos lumbre y lodo Cumbre y humo Árbol y lago En este mundo tan bestia y suave Libre y lobo Solo necesitamos lumbre y lodo Cumbre y humo Árbol y lago En este mundo tan bestia y suave En este mundo tan bestia y suave Libre y lobo Solo necesitamos lumbre y lodo Cumbre y humo Árbol y lago Tú y yo y el fuego para siempre Y no es extraño Que nos encontremos a través de los milenios Tú y yo y el fuego para siempre Y no es extraño Que el universo conspire para vernos Tú y yo y el fuego para siempre Y no es extraño Que el universo conspire para vernos Tú y yo y el fuego para siempre Y no es extraño Que el universo conspire para vernos Gracias.